Bueno, bueno... ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Me gusta eso! ¡Ah, bailá! ¡Mira! Te vas a despeinar... ¡Upa! No, con eso no, ¿eh? Y pas tu cocina completa, cocina, heladera, microondas, cafetera, licuadora, pava eléctrica, todo... Mirá lo que le dijo. Escuchaste, ¿no, locomotora? Guardaste el vuelto. Sabes cómo te sacan a pasear ahora. No, te van a despeinar las trenzas. Sí. No sé si lo escuchaste, pero dijo... Le voy a despeinar las trenzas. Esto lo soñó nada más, pero es un sueño 10 segundos Vamos, vamos Querida Evangelina Peluquera, después se las peinó de nuevo ¡Oh! Mirá como aflojó ahí Que no se corte ¿Lista? Vamos, vamos Evangelina Vamos, eh Con todo, eh ¿Lista? Vale Ya, 10 segundos Vamos, Evangelina Eso, eso Vamos, la tira ¡Vamos, la tira! ¡Vale, Iván, la tira! ¡Vale, Iván, la tira! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, está bien esa! ¡Más, más, más! ¡Está bien ese empuje! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá vos! ¡No, no, no, no! Está bien, eh Pero yo pocas veces vi a alguien tirar con tanta garra, tantas fuerzas que al final, eh Sí, tremendo Hay que hacer como hizo Evangelina ¿Vos mirá lo que hizo Evangelina? Dejó todo, eh Pero la cansó, eh ¿Esta? ¡Ja, ja, ja!